que es un dios y todos nosotros somos nada más adornos de su ego no soporta que nadie se le enfrente, que nadie le diga nada y justamente fue lo que hizo Manuel Buenas noches Duquecita Estamos aquí para determinar la culpabilidad o inocencia del señor Gabriel Rubio Posa por el asesinato del señor Francisco de Armas En el día de mañana estaremos viendo que Gabriel será liberado de toda culpabilidad por parte de Rogelio y sobre todo de Paula ya que precisamente en el juicio estarán mostrando pruebas contundentes dentro de las cuales se verá claramente que Gabriel no fue el responsable de la muerte de Francisco No obstante, estaremos viendo de que la propia madre de Paula estará siendo acto de presencia para testificar a favor de Gabriel resulta que en ese momento estaremos viendo de que tanto Paula como Rogelio se sentirán totalmente traicionados ya que precisamente pues la madre de Manuel está más que preocupada por su hijo y ella sabe de que el único responsable de esa desaparición se debe a Rogelio y como ustedes sabrán pues la misma estará buscando la forma de hacer el bien y precisamente es lo que estará haciendo que es de una vez por todas testificar a favor pues de Gabriel y gracias a esto y sobre todo pues a la prueba que se estarán presentando Gabriel de una vez por todas será liberado No obstante, estaremos viendo de que Paula estará más que enojada y como ustedes sabrán pues la misma estará más que decidida en acabar de una vez por todas con Juana ¡Gracias! ¡Gracias!